TIGRE VISIÓN ¿Cómo le va? ¿Qué tal Luis Alberto Pizano? Abrazo Matador para todos y para todas Estamos realmente reoficialistas porque tenemos Notebook No es la de Cristina Es un poquito más grande un poquito más vieja ¿Cómo me gustan a mí? Un poquito más grande y un poquito más vieja ¿Cómo tiene su estilo? Pero bueno, en definitiva podemos estar comunicados ya tenemos abierto nuestro Facebook de Multimedio TIGRE VISIÓN así que vamos a ir interactuando con la gente para dialogar todo lo que ha pasado con Tigre Realmente un partido donde el Matador de Victoria consiguió una victoria fundamental y no le robo el título a Claudio González pero sinceramente no me imagino un día después con una derrota así que por suerte Tigre ganó se acomodaron las cosas y esperemos que se vaya confirmando lo que se tenga que confirmar en horas nada más Así es, a mi derecha y contenido porque es un extremista el hombre que ha dejado de tener 31 años para pasar a tener 32 hablamos de él de Edgardo que los cumpla ¡Feliz Edgardo! Muchísimas gracias pero muy buenas noches a toda la gente que está del otro lado espere que descuelgo la bandera y hablo porque ustedes me tratan de barra brava entonces... No, no, usted está muy barra brava colgamos los trapos como usted quiera No le voy a decir algo con respecto a algo que dijo usted en la transmisión Ah, no me acuerdo no sé, digo tantas cosas que... no, un saludo grande y sí, hemos dejado ya... empezamos el año número 32 de mi vida contento por todo lo que tengo alrededor por lo que me rodean por ustedes y bueno, acá este... también potenciado por el triunfo de Tigre y qué es lo que estará pasando en este momento Qué lindo cumpleaños el suyo, eh? Con el triunfo del Matado La verdad que sí La verdad que sí y con gol de... de un amigo de un amigo de un amigo personal Y el hombre que trajo todo hoy sí que trajo todo hablamos de ese quién el Titi Fernández ¿Cómo le va Titi? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Sergio Olía? Felipe cumpleaños Olía Espero que lo haya pasado lindo Acá andamos Estamos contentos por el triunfo de Tigre Así que, bueno Esperar para analizarlo y ver qué sale Y bueno Será cuestión de arrancar Lo que sí le vamos a decir a la gente que estamos a través del 4580-0386-4506-3114 ¿Qué le decimos? ¿Que se debe confirmar al técnico? ¿Qué opina la gente? ¿Deberían confirmar al técnico Fabián Alegre como ya técnico definitivo en el matador? ¿Está bien que no lo hayan hecho hasta el momento? ¿O tendrían que hacerlo? Me dijeron que no pasa de estos días y espero que así sea porque ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero a ver ¿Cuántas veces confirmaron a un técnico y a las pocas fechas dejó de serlo? Por supuesto Vine en Montazamolo duró 3 días en algo civic ¿Y ni había jugado? No Por eso A mí como decía Sergio recién yo creo que en estos días no en estas horas ¿Ya? En estas horas próximas horas Aparte de la vía telefónica ¿Cuál más tenemos para que la gente se comunique con nosotros? Ahí está el piboplay Perfecto ¿Qué centro que me tiró en la mejor época de iba a ser Rolando Chaparro? Pero bueno no importa ¿Por qué no? De Luco De Luco tirándole un centro barragán Bueno, usted se me fue acá la parte de Feria Tigre y no me quiero acordar Yo también Mi profesor de fútbol Raúl de la cocina De Pacheco de Pacheco a Cubertino si quiere Claro ¿Por qué no? Sí, puede hacerlo otra vez de Multimedio Tigrevisión ahí en el Facebook también está en el Facebook de Rugidos Matadores específicamente de esta producción de Multimedio Tigrevisión que ¿Dónde lo puede buscar Elías? En www.facebook.com barra Rugidos Matadores y estamos todos intercomunicados con Twitter y con todo es decir, en definitiva nos falta uno Flickr Flickr No, no, no la fotografía no me gusta ¿El qué? Yo prefiero Instagram ¿Lo qué? ¿Instagram? Exactamente ¿Quiere que se ponga mal humor Sergio Pagón? Mire, mire Mire la zapatilla que traje Pagón Una zapatilla sin cordones se va a pegar un porrazo se va a pegar un porrazo y después se va a caer es insustituible no tenemos recambio en Tigrevisión La verdad es que no es un equipo que llega con los muy limitados Estamos muy limitados Un equipo que llega con los justos Y encima queremos jugar Copa, Campeonato y Copa Argentina y todo lo que viene No, no vamos a reducir la cantidad de torneos muchachos o ponemos los pibes en algún lugar no sé Sí, sí, por supuesto Lo que pasa es que no hay más pibes No Acá somos todos más de 30 acá no hay pebetes No sé, cómo que no No quedó ningún veinteañero No, tampoco ¿Sabes qué edad tiene Claudio González usted? Sí, más que yo ¿Tiene 36 o 37, Claudito? Qué maravilla ¿Cuántos tiene? Bueno Sí, no sé, digo Si usted sabe Yo no quiero ¿Titi? Yo tengo 29 Ah Usted todavía no cumplió más Pero ya no va a cumplir Usted es como los ganeses Usted se fue a notar caminando Después de los 5 años los anotan No, no Usted se fue a notar caminando Veintinueve Treinta y cuatro tiene Veintinueve Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con el segundo bloque de Rugidos Matadores Les recuerdo En la operación técnica lo tenemos a Gabriel a quien le agradecemos que todavía tenga la diferencia de ponernos al aire Así que enseguida volvemos con el segundo bloque de Rugidos Matadores Retornamos con el segundo bloque de Rugidos Matadores Algunas cosas que me fui anotando A ver, para analizar dice usted Para informar ¿Qué le parece? Por ejemplo Partido 300 de Diego Castaño en la primera de Tigre El del día domingo ¿Eh? Cuando ingresa 10 minutos ¿Ya se incluye el partido? Está bien, es lógico No, no, pregunto Sí, sí, sí Pregunto Sí, sí Bueno Menos mal que los cumplió desde el arranque ¿Vio? Y con un triunfo Y con un triunfo Faltó que haga el golel para que sigan Con un triunfo Otro de los datos que tengo ya desde tempranito ¿Sabe quién es el árbitro del partido frente a San Lorenzo? Sábado 2015 Y yo estuve escuchando Nancy Luque Entonces me enteré ¿Se enteró? Bueno, para el que no la escuchó a Nancy Fernando Rapalini El árbitro del encuentro ¿Eh? No, yo no tengo Memorias Aquí el de Rapalini con Tigre ¿Cómo fue? Rapalini No Sí, sí Pero no recuerdo así a ciencia cierta ¿Cómo le ha ido a Tigre con Fernando Rapalini? Siempre tenemos algún que otro árbitro que sabemos cómo le ha ido a Tigre pero que realmente no no tenemos con este caso con el caso de Rapalini un arbitraje un arbitraje difícil poco complicado pero tenemos una comunicación Elías como para seguir festejando el cumpleaños ¿verdad? Y por supuesto ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es la persona que me hizo alegre este cumpleaños Y no es Fabián Y no es Fabián Justamente ¿Y quién es entonces? Y estamos hablando se podría decir de el nuevo goleador de Tigre con ese estamos hablando sino Ramiro Leone ¿Cómo estás Ramiro? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Está mal lo que dije? Nuevo goleador? No, sí está mal No me considero un goleador Creo que tuve las chances estos últimos partidos pero no no me veo como tal Bueno, Ramiro pero van dos en una temporada y recién empieza la temporada Sí, sí la verdad que bastante para lo que es mi promedio pero me parece también que lo que ayuda es el cambio de esquema donde uno por ahí juega un poco más adelantado y tiene más compromiso por ahí para llegar al área rival entonces eso favorece a que tenga más posibilidades de convertir Te habla Luis ¿Cómo estás? Te acrecentaste el promedio porque nosotros te teníamos con un golcito por campeonato ahora ya ya vamos sumando más de uno Sí, ya el promedio lo superé con dos en tres partidos es un montonazo Se ha venido otra semana de lluvia Se viene otra semana de lluvia Luis, decís No, para nada para nada lo que sí había mucha gente extrañada porque dicen hubo muchos que pensaron que te fuiste corriendo hasta tu casa cuando terminó el partido con todo lo que corriste dentro de la cancha Ramiro No, 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 no creo que el equipo estuvo bastante bien y uno siempre se brinda y trata de dar lo máximo de lo que se pueda con un hombre menos después en ventaja numérica también pero creo que lo importante es que que se pudo ganar y que el equipo va ganando también en confianza Coincidimos que lo más importante en este momento es el resultado y no nos tenemos que fijar tanto en cómo se logre si bien uno siempre quiere y me imagino que parte de ustedes también el hecho de que quieren que Tigre gane jugando bien hoy lo más importante son los tres puntos si necesitamos ganar y los tres puntos vienen bien en cuanto a lo anímico en cuanto a la tabla de los promedios en realidad nosotros también queremos jugar mejor mucho más lindo pero en estos momentos a veces hace difícil entonces necesitamos estos resultados que que nos den un poco de confianza para después poder mejorar el juego colón le robó la pelota un poco en el primer tiempo vos lo viste así con el equipo por lo menos lo que vimos nosotros desde afuera que colón dominaba la pelota pero no dominaba lo que era el ataque es decir le quitaba la pelota tigre pero la trasladaba hasta tres cuartos y ahí se diluía todo y a tigre le costaba justamente eso hacerse patrón de la mitad de la cancha y llegar al arco rival si a mi me parece que lo mejor de este tigre eh no es el de el que se veía de tener detenencia de pelota me parece que es otro juego donde hay mucha más presión donde es más intenso y donde el equipo es más vertical donde puede robar trata de lastimar entonces eh central creo que también no estuvo la pelota con el club lo mismo eh con el puede ser que también pero no nos llega no nos lastima y me parece que las situaciones más claras siempre las tenemos nosotros eh entonces me parece que que a lo mejor hay un cambio en el en el planteo o en la forma de de jugar que es en este momento lo que lo que mejor nos sienta lo que nos sale bien y donde nos sentimos cómodos eh por eso te digo a lo mejor con algún que otro resultado favorable el equipo pueda pueda ser más paciente con la pelota y pueda manejarlo y hacer un juego mucho más lindo eh ramiro que es un que partido no raro el de el del domingo porque en el segundo tiempo estando en inferioridad numérica consiguieron el gol se pusieron en ventaja y después no lograron cerrar el partido teniendo una superioridad numérica de dos hombres ¿no? Sí, sí yo creo que iba mucho también de en ningún sentido lo que ha sido ¿no? de falta de madurez este porque con dos hombres más cuando teníamos que haber tenido la pelota haber terminado nosotros con la pelota un poco más tranquilo eh el equipo cada vez que recuperaba iba a buscar el segundo gol y eso eh hacía que nos apresuremos que nos equivoquemos y le sigamos dando posibilidad a Colón es que cualquier pelota que quede dando vuelta en el área que nos empate parece que si no hubiesen empatado el partido del domingo hubiese sido terrible para nosotros que se nos escape de la mano entonces son cosas que hay que que hay que mejorar que también va de lo que te dije antes ¿no? el hecho de tratar de tener un poco más la pelota hacerla circular más y no ser tan vertical Este Tigre también tiene eh una cuota importante de juventud eh Ramiro me parece que ahí eh hay que charlar mucho con los chicos como Erick Godoy Quinarzura eh quienes por ahí les pueden eh llevar una palabra de de consejos son ustedes los los más grandes seguro seguro ellos este el impetu por ahí de la juventud hace que que vayan para adelante que que intenten siempre ir en busca del arco rival y y los partidos a veces hay que hay que cerrarlos hay que pensarlos sobre el final sobre todo como se ve el partido del domingo en donde el hecho de tener la pelota o de poder hacer cuatro o cinco toques seguidos yo no tengo dudas que hubiese hecho que aparezcan más espacios y que tengamos situaciones mucho más claras para para convertir pero como decís son cosas que hay que hablarlo que hay que corregirlo eh para para que eh en los próximos partidos podamos cerrarlo y terminar mucho más tranquilos eh ramiro bueno eh estos dos últimos partidos de tigre hubo unos cuantos expulsados también en el arranque del torneo salió bien en este caso no siempre se va a dar en mendoza quizás este ya cerró el partido las expulsiones se habla porque esto realmente es algo que tigre deberá mejorar y mucho el tema de no de siempre terminar con once por lo menos si si son cosas que que se hablan que están habladas en realidad el hecho de de terminar siempre los once de no dar ventajas eh la verdad que hoy en día un jugador que no te corre entre el campo de juego da ventajas y encima ese jugador no lo tenés peor todavía ¿no? o sea como estar de parejo al fútbol es muy complicado pero por eso en circunstancias que sean de juego hay que entender también que que hay mucha mucho nerviosismo mucha ansiedad por obtener los resultados y que a lo mejor te llevan a llegar tarde o a o accederte en la fuerza con que vas a la pelota entonces bueno nosotros tratamos de mejorarlo y pero indudablemente después con el correr de los minutos y el juego hay cosas que se van de las manos y ahora también a lo que es tu juego tenés que adaptarte a un nuevo compañero de banda como es Guillermo Cosaro por ahí diferente al juego que tenías con con Lucas con Lucas Orbán sí sí pasa que lo que ha cambiado es el esquema porque yo era un carrilero ahora Guille juega lateral por izquierda y yo soy un volante más adelantado entonces probablemente que lleva a acostumbrarse al esquema a otros movimientos a encontrar la cancha de otra forma yo siempre iba con la cancha de freestyle tengo por ahí bastantes momentos en donde recibo espalda entonces son cosas que se tiene que ir acostumbrando si bien son cosas que yo ya hice en el pasado hace mucho tiempo que venía jugando de carrilero así que bueno por eso te digo hay cosas para seguir mejorando para ir puliendo y no tengo duda que el equipo va a seguir mejorando y por otra parte también es importante marcar algo hubo un cambio de entrenador como se adaptan ustedes a lo que le pide Fabián alegre y como se adapta como lo ves adaptado a Fabián a las necesidades que tienen jugadores de primera división como son ustedes un técnico que hasta el momento estaba trabajando con divisiones inferiores yo creo que la adaptación ha sido buena de las dos partes de tanto Fabián cuando vino en la primera semana a darnos una mano a ayudarnos a salir adelante como nosotros para con él dispuestos al planteo que él pretendía me parece que todos estamos para el mismo lado y eso está bueno él quiere un fútbol rápido ágil intenso me parece que hoy en día es como se juega y estamos tratando de agarrar su vida que indudablemente no es de una semana a la otra va a llevar un tiempo y creo que estamos por buen camino después él sin duda ha trabajado pero es un ha jugado en primera división conoce los historias de primera división conoce técnicos conoce planteles sabe como hay que manejarse entonces en su sentido me parece que él no ha tenido ningún tipo de de problemas al contrario cada vez uno lo ve más suelto y más integrado al plantel y bueno ramiro este ustedes cómo están con esto no de que no se resuelve la situación del entrenador yo lo dije yo lo dije de la primera semana que asume Fabián hoy por hoy es nuestro técnico y nosotros estamos para lo que él decida y para respaldarlo en la realidad cada fin de semana estaremos a muerte con Fabián si la otra semana sigue Fabián seguiremos a muerte con él y si viene nuestro técnico tenemos a muerte con el técnico que venga no depende de nosotros la decisión y tampoco nos tiene que que influir es un problema de la diligencia ellos sabrán porque se toman el tiempo este para definir las cosas nosotros solamente tenemos que trabajar para mejorar y estar a disposición del técnico bueno ramiro como siempre te agradecemos la onda que tenés con nosotros y no quiero meter púa no pero cuando Arzura este se levantó y se fue caminando cuando fue la expulsión de Ramírez dijo que en vez de correr él se iba a subir a cococho tuyo y vos ibas a correr él ¿cómo? no te escuché perdón que cuando Arzura lo expulsaron en vez de correr él cuando expulsaron a Ramírez que Arzura estaba en el piso él dijo yo no corro yo me subo a cococho de leones y que corra Ramiro no yo no puedo demasiado me voy yo imagínate si tengo que llevar un lastre no llego ya no estoy para esas cosas no bueno Ramiro muchísimas gracias y te dejamos libre para para que cenes y agradecerte la buena onda que tenés siempre para nosotros no por favor un abrazo grande para ustedes y feliz cumpleaños gracias Ramiro gracias me lo alegraste vos por favor un abrazo grande para todos gracias Ramiro fue la palabra de Ramiro Leone uno de los referentes del primer equipo de Tigre goleador en el último encuentro del matador y no lo quiere reconocer no y bueno no lo quiere reconocer bueno pero habrá que analizarlo porque bueno él mismo se autodeclara que no es goleador que tiene pocos goles en su carrera 7, 9 no se cuantos tendrá pero es un optimista porque está siempre ahí pero bueno y como define se tomó su tiempo se tomó su tiempo tranquilo con central se la picó por el piecito ahora definió al medio bueno con gol de Cruz bueno digamos llegó muy francamente y con muchas opciones de que sea gol dos veces seguidas también en Mendoza pudo haber llegado al gol es decir este digamos quizás este sistema lo está favoreciendo si por supuesto está jugando muchos metros más adelantados de lo que venía haciéndolo con anterioridad les parece si vamos a un nuevo corte muchachos nos quedan notas con Fidelef con Joaquín Arzura eh charlar un poquito de la reunión hay un montón hay reunión y tengo entendido que sí hay reunión no sé si la hubo si ya hubo si ya claro si hubo si estamos o si va o si va a haber exactamente recordá también el horario del partido de reserva el día de mañana frente a Colón eh información sobre divisiones inferiores ya en semifinales de copa competencia mucho para charlar en lo que queda del programa hacemos una nueva pausa y en seguida volvemos con más rugidas más tardes tigre visión muy bien retornamos con un nuevo bloque de rugidos matadores y Sergio la gente se comunica interactúa con nosotros en Facebook y también vía telefónica si yo le cuento primero Mari Butera Leandro Baez María Bradley nuestra compañera acá de la barca así que están con nosotros en lo que es Facebook y por teléfono y por teléfono se comunicó Walter de Belgrano que dice que los partidos de local serán el termómetro para ver si sigue o no el entrenador eh Fabián Alegre que y que le parece mal que no lo hayan confirmado todavía como el entrenador principal del matador de victoria así que eh Walter deja su su opinión aquí en rugidos matadores recordamos estamos en el 4580 03 86 45 06 31 14 Ezequiel y hubo algo por detrás eh algo que usted escuchó en la cancha usted siempre está con con ese oído de tis titi titi no no le vamos a pegar a nadie hoy pero a mí me sorprendió el eh la comunicación del árbitro hacia los jugadores me parece que me parece que como es de confianza o paternalista no por momento apareció un policía ajá si no se toquen porque se puré todo si y después en un córner por ejemplo la ley y sabón ley ley metela adentro son cosas que perdón adentro del arco no 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 iba a patear un córner ah bueno yo creo que estaba hinchando para Colombia no 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 ya sería no se usted dice en el córner que la exacto que la meta donde corresponde a mí me sorprendió lo comenté con lo de Ceballos lo digo Ceballos lo comenté con Claudio y también le llamó la atención el manejo que tiene que tienen ciertos árbitros hacia los jugadores tenemos me parece una comunicación ya en el aire es una de las jóvenes promesas del matador de victoria hablamos de Erick Godoy Erick muy pero muy buenas noches Luis Pizano te saluda y bueno y felicitarte por el triunfo Hola buenas noches eh si nada más que nada contento por el rendimiento del equipo de mis compañeros y nada borrando un movimiento de arena para sacar a ti de adelante y te tocó justamente entrar en un equipo que venía de una derrota frente a Godoy Cruz dolorosa y que había que salir a ganar o ganar frente a Colón de Santa Fe se hizo un partido difícil pero lo más importante es que se consiguió el triunfo si teníamos una parada difícil contra el golón creo que hicimos bien las cosas eh intentamos jugar por el momento no se pudo pero creo que la seguridad defensiva y y los contragolpes rápidos que tuvimos marcamos la diferencia un poco y nos supimos eh por poner a la expulsión al ojo y creo que ese es un punto favor para nosotros Eri ¿cómo estás? buenas noches Elías te saluda y ¿cómo te sentiste en la posición de lateral? eh bien eh no en posición natural pero yo voy a ayudar a mi compañero o jugaré de lateral jugaré de cualquier puesto para ayudar al grupo a salir adelante y pero me sentí como más que nada si tengo que pasar paso si no me quedo defendiendo que la misión principal mía es defender de largo a Chile ¿y chances para pasar tuviste? si tuve tuve 2 o 3 para pasar pero no se me dio el gol pero ya ya estaba al caer el gol y por otra parte me imagino Erick que eh uno más allá que vos ya tenés un par de partidos en primera eh los nervios también juegan sobre todo en el inicio del partido ¿verdad? si, si eh tengo 5 o 6 partidos en primera pero siempre cuando salís a la cancha salís un poquito ansioso pero por mi lado salgo más motivado cada vez que fué a la cancha de Tigre emociona ver a mi familia ahí en la platea a la cinta de Tigre y eso me da un plus para para seguir adelante entre ellos es una final tenés ¿no Erick? Erick si me tocó debutar a los 19 eh en la final de los zapalos pero nada un poquito nervioso un poquito ansioso todo pero por suerte no hice papelones ese día bien contento por mi y por la familia por supuesto que no papelón fue el otro eh del otro equipo digo ah aclaro 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 papelón fue el otro equipo allá eh Erick eh preguntarte a ver ¿cómo se sienten ustedes con Fabián? alegre eh ¿cómo están ustedes con el tema también de que lo confirman? ¿no lo confirman? eh ¿cómo se está llevando eso en el grupo? ¿cómo lo manejan? bien eh cada semana que pasa no no sabemos si alegre se queda si no pero Fabián siempre está atento a a estar siempre con nosotros con el grupo a hablar en cada momento a darnos su apoyo y Fabián está para ayudar eh es un técnico muy sacrificado que cuando se tuvo que poner en la piel del técnico lo hizo me parece que sabe mucho y nada nosotros respetamos lo lo que habla lo que diga y a los jugadores que pone así que lo vamos a respetar hasta que así se queda o si se tiene que ir y por otra parte creo que con ustedes lleva una relación mucho más eh cercana por el tiempo en que en que han pasado en divisiones inferiores y me imagino Erick que que hay una palabra para con ustedes y de ustedes hacia él también porque conocen más eh al entrenador y saben a que apunta y que es lo que quiere de ustedes claro si yo a Fabián lo conozco hace 5 años eh en realidad nunca nunca me estuvo en ninguna división pero siempre me dio consejos me me dio a ver a los partidos creo que la mayoría de los chicos que estamos ahora en primera le da una palabra de apoyo le les enseña mucho cada día eh y nada como ya no lo conoce hace 5 años eh por ahí se nos hace más fácil trabajar con él y y y más 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 la confianza que 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 es para el avión de Tigre y lo vamos a apoyar hasta el final Erick Sergio te saluda como te va todo bien bien todo bien yo te quería preguntar en lo personal no como trabajas la parte bueno anímica de ansiedad porque bueno lo remarcaste jugaste una final que quizás son pocos los jugadores en el fútbol que la pueden llegar a jugar una final de este internacional pero te toca alternar poco y las pocas veces que lo hiciste lo hiciste bien y quizás no tenés tantas oportunidades como trabaja tu cabeza que te dicen tus compañeros tu familia eh mirá mis compañeros siempre me hablan bien mi familia me hablan muy bien siempre cada vez que que llego a casa me recibe con una sonrisa después de cada partido eh mi compañero es más grande siempre me dan palabras de apoyo saben que soy chico tengo muchas cosas a aprender y por el camino que voy creo que estoy yendo bien eh nada seguir escuchando a mi compañero que ellos saben mucho más de yo y por algo tienen varios partidos en primera y y tienen la reputación que ellos tienen ¿Quién es el que el que más te habla en defensa? eh de lo de tus compañeros ¿no? de los más grandes o el que más te reta porque en realidad quiero decir algo que no me van a dejar el que el que más me habla el papalazzo lo tengo ahí al lado siempre en realidad es censorio porque yo eh lo considero un hermano mayor dentro de la cancha porque siempre me me ordena me tiene que dar a pedo me reta eh gracias por decir lo que no pude decir ¿como? gracias por decir lo que no pude decir no ya pasa nada ah y bueno siempre las palabras de apoyo de él son buenas porque yo cuando jugaba en la acción ya me ordenaba cuando tuve algunos partidos que él estaba lesionado así que lo conozco hace varios años así que es un orgullo jugar con él bueno eh Sergio Luis algún ¿nada? ¿nada más? simplemente decirle a Erick y esto no no es para que para que piense que uno quiere quedar bien con él que a nosotros nos llena de orgullo el hecho de que tanto vos como Joaquín como en el caso de Lucas Hanson le estén brindando tanto a Tigre en un momento tan complicado porque hoy son ustedes parte de de este presente de Tigre y cuando se habla de los buenos rendimientos les puedo asegurar que ustedes están entre los más altos de Tigre que se queden muy tranquilos que están haciendo las cosas muy bien bueno para nosotros también es un orgullo representar este club que lo venimos haciendo desde chiquitos yo de Otá de Vecido la mayoría también la venimos luchando y si nos quieren que poner estos partidos trataremos de hacer lo mejor posible para para ayudar a Tigre a sacarlo adelante pero más que nada no teníamos mucha presión porque somos chicos tenemos muchas cosas que aprender pero cuando hay que jugar salimos a a trabajar la presa como si fuera la última y a dejar todo en la cancha bueno Erick te agradezco la onda con nosotros la comunicación y bueno la mejor para el sábado y como dijo acá Luis gracias por poner el pecho a esta situación que no se nota en varias oportunidades que son jóvenes bueno gracias por la llamada nos estamos viendo en la cancha y con mucha fe para el sábado gracias Erick y todo un abrazo fue la palabra fue la palabra de Erick Godoy una de las jóvenes realidades de Tigre ya no son más promesas son realidades de este club atlético Tigre que muchas veces tiene que terminar apelando al muy buen laburo que se hace en divisiones inferiores a pulmón así que ese laburo pulmón también da su fruto por supuesto por supuesto la verdad que estuvo muy bien lo que le dijiste porque hoy en día son ellos los que están poniendo el pecho de a poquito van surgiendo los jóvenes que nosotros veíamos en inferiores y van apareciendo y en esta situación no se nota que son jóvenes en varias ocasiones no se nota que son jóvenes y dejame aclarar algo que le quiero mandar un saludo grande al colega Tomás Lartigue si de FM Lares que que bueno me brindó el teléfono para poder tener la palabra de Erick Godoy ah bueno el saludo entonces para Tomás agradecerle y bueno vamos a hacer una nueva pausa cuando venimos ya tengo ya tengo hay info para todo ya tengo la formación que me la dio estamos cargados el compañero Elías yo tengo la formación que no tiene nadie que es primicia exclusiva de este medio bueno pero si se queda con eso no habla bien de usted eh compartala es que si se me sale se la digo ahora sabe como forma la reserva mañana a las 3 de la tarde no la tiene nadie pero dale con eso alguien alguien se la dio alguien la sabía antes que usted de primerísima mano a Elías acá Elías la consiguió yo traje un papelito ah y él me dijo porque esta era la formación de mañana de la reserva Cousillas en el arco Lescano Daniel si en el centro de la defensa Vesco El Colo Izaguirre de segundo central y Albacete por el lateral izquierdo mitad de cancha Alexis Vega Fernando Redondo Demian Garzo y Alexis Castro los delanteros Lucas Hanson y el goleador Leandro Garate los 11 estos el día de mañana se van a estar enfrentando a Colón a partir de las 15 con eh la dirección técnica de José Villarreal Adhielo algo Adhielo Colón puntero Juegan contra el puntero contra el puntero y sabe y sabe donde va a caer el puntero donde en el coliseo señor en el coliseo José de la Llorona de Victoria otro dato más frente al gimnasio de la plata lunes 14 de octubre a partir de las 18.20 Sergio Daniel es feriado es feriado menos mal que me lo aclara si no me complicaba la vida a mi eh no bueno para la gente que trabaja a mi si pero sabe que sabe que ya tengo ya tengo el equipo armado si un día usted me necesita estamos medio complicados ya tengo ya tengo el equipo armado puedo mandarlos a la cancha sin necesidad que vayan entrenadores yo no tengo problema yo por ahí este me llega el transfer no ya esto yo yo inhibo ahí inhibo meto la inhibición eh hay pedidos eh hay pedidos eh hay este yo meto la inhibición así nomás señores vamos a hacer la última pausa del programa tenemos mucho volvemos con el último bloque tenemos divisiones inferiores y no me quiero olvidar de la palabra de Fideleff y de Arzura que después de este corte nos vamos a escuchar tras el partido y el triunfo frente a Colón enseguida venimos con lo último si Elías dele usted no no faltaba algo faltaba algo que le falta eh en vivo vamos a cortar la torta en vivo por supuesto eh la torta de cumpleaños de Elías regalo Fede usted está para la torta venga para la torta usted también en el último bloque está también en la operación técnica colaborando no dije a nadie lo tenemos a Gabriel en la operación técnica lo tenemos acá a Titi que trajo la torta a Sergio Daniel que está enloquecido con su nodo y por supuesto el cumpleañero Elías Alemullo eh Edgardo para los amigos por supuesto venimos enseguida con el último bloque de Rugido Matadores Tigre Visión Arrancamos el último bloque de Rugido Matadores les recordamos importantes novedades mañana la reserva frente a Colón a las 15 horas el equipo de José Villarreal Cousilla Lescano Vesco Izaguirre Albacete Mediocampo Vega Redondo Garzo Castro la delantera Hanson Garate ese es el equipo para enfrentar a Colón el día de mañana otras novedades frente a gimnasia donde Tigre será local lunes 14 de octubre el feriado si tenía pensado irse a algún lado hincha de Tigre a pasar el fin de semana largo no nada se tiene que estar el lunes ahí en el estadio José de la Giovanna esperemos que se puede ya para esa época o seguimos con la Previde y los socios es que en realidad no hay una comunicación certera si es por una fecha por dos lo van tomando sobre el momento y aparentemente no se ve ningún tipo de indicio que pueda cambiar la situación cosa que realmente a Tigre debe estar generando algún cierto de pérdida porque realmente vemos poca cantidad de gente y obviamente en definitiva eso repercute en las arcas pero también habría que empezar a ver o promulgar algún tipo de de conscripción de socio como hace el resto del fútbol argentino que busca utilizar los artilugios legales como para poder generar recursos socio por un día llámelo como quieras pero a ver si podemos ver un poco más de gente en la cancha exactamente esa es alguna de las variantes 18-30 el lunes 14 de octubre tenemos información sobre inferiores el próximo fin de semana el próximo sábado específicamente Tigre va a estar enfrentando en cuarta división en condición de visitante a Old Boys en quinta división a Godoy Cruz también en condición de visitante y en octava división en condición de local a Aldo Sivi estas son las semifinales de la copa competencia ¿verdad Elías? por supuesto por supuesto así es esperemos que sea una gran jornada ¿no? y que tengamos tres divisiones en la final de la copa competencia sería ¿verdad? muy bueno ya tiramos al asador lo de reserva ya tiramos al asador lo de divisiones inferiores no hubo infantiles este fin de semana no hubo no hubo nada no hubo infantiles ya estamos viendo el tema de la escuelita vamos a tener seguramente alguna charla próximamente con la gente de escuelita de fútbol que es importante también charlar con ellos nos quedan dos notas dos notas exactamente a ver el ruludo le dice Sergio yo le digo el puyol de victoria tanto el puyol está lesionado está lesionado el puyol de victoria no lo quemé no pero bueno tuvo un correcto partido jugó jugó bien los dos centrales la defensa y el arquero y el arquero porque estoy enojado porque ayer me indelgaron que a mi García me pagaba el sueldo no y estoy completamente nosotros decimos lo que debemos haciendo acá allá y en la china entonces tenes que pagar el patrullero que se rompió vos tenes que pagar la luneta de la patrulla de la patrulla la tengo salida garante le sabio no hay problema no no usted tiene que pagar no garante no bueno voy a ver la situación me voy a ver en el calentamiento pero bueno previo rompió rompió el muchacho que esta de gorra de uniforme afuera que esta buscando me mandaron a buscar usted para que pague si no dio mi documento mira que yo para mi siempre me ponen de testigo a mi siempre me ponen de testigo de cualquier cosa que horror usted transpira como testigo falso no quiero hacer nada con los chinos lo siento por el agujo no quiero hacer nada es el cun igual ah bueno listo bueno señores tenemos la nota con Fidelef vamos vamos con él vamos a escucharlo vamos a escuchar la nota de Fidelef y volvemos aquí al piso las voces de los protagonistas es una gentileza de la granja venta de corderos lechones chivitos y los mejores productos de granja anímicamente nos ayudan a seguir así que bueno vendrá una semana difícil contra San Lorenzo así que tratar de seguir sumando encima los resultados se le dieron todos perdió Godoy Cruz empató el Boys perdió Argentinos Juniors hace una semana redonda ustedes sumaron tres puntos esperemos ratificar este buen momento el sábado una parada complicada si es muy largo yo creo que todos los fines de semana siempre hay un equipo que se le dan todos los resultados y que gana el fin de semana pasado era Godoy Cruz tal vez ahora somos nosotros pero es muy largo esto y hay que hay que tratar a mi criterio de sumar y de tratar de hacer un buen juego que es lo que te va a la larga te va a tratar de dar más de ganar más partidos hoy la clave estuvo en la concentración si si puede ser creo que todo el partido que no estés concentrado lo vas a perder digo cuando se quedaron con diez hombres eh se lo notó bastante concentrado la línea defensiva los centrales y el gol llegó con diez hombres Tigre si si la verdad que que fue una una jugada si supimos ser inteligentes cuando no tuvimos la pelota cuando tuvimos un hombre menos eh y los delanteros aprovecharon la oportunidad que le quedó para concretar y después ya jugamos estábamos con un hombre menos pero con la desesperación del rival y bueno eh como te decía fuimos inteligentes para manejar el partido ¿cuánto sufriste con esos segundos que demoró Leone? demasiado no pero sufrí más te digo cuando no cerrábamos el partido porque a veces es más importante creo que cerrar el partido porque una jugada aislada ellos te pueden empatar como tal vez nosotros fue una jugada aislada el primer gol con un jugador menos y ellos le podían pasar lo mismo y por ese tema se terminaban llevando un empate que no era merecido entonces por ahí me ponía un poco más nervioso el tema de de no cerrar los partidos ¿y cómo viste la expulsión de Sergio Araujo? no la vi la verdad que me pareció que él salta que pone el codo para protegerse no sé si le pega con el codo con la cabeza la verdad que no yo creo que de todos modos sea como sea fue sin intención eh Ignacio muchas gracias y la mejor para el sábado bueno muchas gracias la palabra de Ignacio Fidelef dando su punto de vista sobre lo que fue el encuentro de Tigre y me gustó escucharlo a Fidelef porque creo que esta es la primera nota que pasamos la primera nota que le pudimos hacer a Fidelef eh bueno pero eso es por circunstancias este ah yo pensé que porque usted no se lo bancaba no 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 es por circunstancias de de lo que es la zona por ahí un poco de prensa y en los partidos anteriores también es complicado a veces y esta vez salió y la mejor onda ah pero él es muy amiguito 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 como de Feldman este no sé como es no no es nuestro Quique Feldman ah ahí está es nuestro Quique Feldman es el amigo que lindo que son me falta decir ah se viste ah Fabi Rami como estas cuando arranca cuando arranca con el con el quince no se porque tengo un nido carancho la verdad no 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 si la verdad que hoy me tuve que hay que acomodar la estructura no hoy me tuve que poner hacer el peinamiento de Techito a Dos Aguas porque si no juega juega Cuchini mañana no 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 juega Fabio no se que vamos a hacer eh no se que es titular mañana Cuchini no 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 se bueno che hay un partido no hay un partido ah si contra San Lorenzo juega Tigre uy Diego San Loren complicado viene a hacerle 3 a Gimnasia ¿también estás formaste para comprar tranquilizantes? y lo que pasa que me parece que Gimnasia fue no fue lo que fue Argentino no tuvo malicia Gimnasia en el partido frente a San Lorenzo esperemos que Tigre igual hay que ser un poquito malo contra San Lorenzo no es que le hizo 3 nomas eh yo tuve la posibilidad de bien un poquito y fue muy bien mucha velocidad mucho cambio de ritmo tiene San Lorenzo de mitad para arriba cuando acelera muchacho pone quinta y no lo podés alcanzar eh exacto yo no tuve la posibilidad de verlo en el aspecto defensivo San Lorenzo no tuve posibilidad de verlo y analizarlo es que yo te puedo asegurar que San Lorenzo son muy pocas veces las las que está detrás de mitad de cancha y las veces que estuvo detrás de mitad de cancha perdió 3 a 0 contundente es que fueron 3 contraataques y encima ahora tiene un arquero que ataja porque Álvarez realmente no se para que lo traje claro Álvarez no estaba era muy costoneado nada bien ahora Torrico es un arquero serio me parece un arquero de los que no se si arquero de equipo grande pero es un arquero serio un arquero que te da seguridad sabe lo que me tiene a mi un poco que me da un poquito de tranquilidad en medio de esa ansiedad ¿no? del partido y de los nervios porque jugamos contra un equipo que juega muy bien candidato que vuelve Matías Peri García y le va a aportar fútbol usted dijo que iba a comprar una farmacia tranquilizante déle un par a a Peri García compre el blister y déle la mierda pero fíjese cuáles son los prospectos permitidos bueno bueno eso te lo entiendo pero cuando andas de racha eso te lo entiendo también habría que dárselo a Araujo le compre una caja no un blister no no Araujo no va a estar no va a estar y teniendo esta actitud no creo que vaya a estar mucho se la ver también se la ver vuelve se la ver también vuelve porque le dieron una fecha una fecha si si la verdad yo le había mostrado eso que para mi yo pensé que le iba a dar dos fechas si pero no va a ser al final le dieron uno si usted vio que es la prueba que trajo el otro día que ya escuché que lo que le di no 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 perdón se escuchaba clarito si que le decía no se puede no 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 es irreproducible no acá no podemos si querés se apaga todo y te lo digo radio verdad pero bueno en definitiva este también eh me dijeron que quiere Emiliano quiere jugar eh ojo también otro también si pero lo que el dijo es que a la primera esta semana va a entrenar a full o sea digamos a full me refiero a se va a exigir a exigir al máximo la primera molestia que siente no juega está bien porque no se está cuidando si es ahora pero en definitiva este bueno juegan bien los defensores que mencionamos recientemente como los más cuestionados pero ahora te va a tocar un equipo que te va a desbordar por todos lados que tiene jugadores del desequilibrio en el mano a mano importante así que habrá que ver cancha grande mucha velocidad que viene desde los laterales con con sobre todo con Bufarini con Más sobre la izquierda Más siempre fue Más es más un volante por la izquierda un carrilero que un lateral si y encima no sé hay veces que cuando juega Romagnoli se para en el círculo central y ahí recibe la pelota tiene un cerebro importantísimo dentro del equipo que es Mercier Mercier releva absolutamente todos los puestos de la defensa y si releva como central releva como lateral por derecha releva como lateral por izquierda hay que es un equipo que se armó se terminó de armar van a tener que estar muy atentos concentrados desde el primer minuto oye eso es lo que tiene que llegar a haber problemas yo creo que si San Lorenzo sabe que va a salir a jugar en su cancha y lo que pase en los primeros 20 minutos será fundamental y que Tigre tiene que estar atento a si tenes una jugada de gol no la puedo desperdiciar en esos clases de partidos no puedo desperdiciar ninguna posibilidad de gol y otra terminar la jugada si terminar la jugada por favor que no la pierdan porque si viene de contra y sabemos que de contra San Lorenzo y te agrego y terminar con 11 también antes que lo diga Pau y si obviamente pero es condición sine qua non digamos hay que ser inteligente hay que ser inteligente donde se demuestran los hechos que no te echen de salir un barcito este sábado va a ser una prueba de fútbol partido para un doble 5 como Arzulo y Yelaber si si totalmente si bueno para mi son los de rendimiento los que se merecen estar jugando con Leone también con Leone a la izquierda y después la incógnita Eliacopulos Pérez García o Wilches Wilches y por qué digo esto por qué porque yo no quiero jugar con un enganche y un solo delantero en la cancha San Lorenzo no porque no 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 dos delanteros se le ganó jugando con dos delanteros la última fecha la última vez que jugamos allá se ganó 1 a 0 con dos delanteros ¿por qué? porque San Lorenzo la mayor parte del partido no va a defender con cuatro va a defender con tres y hasta con dos porque va a venir se va a venir con todo entonces vos necesitas de dos delanteros de dos hombres que hagan preocupar por lo menos a tres de San Lorenzo pero tenés que tener este delantero con vocación también de dar una mano atrás si no fuiste pero por supuesto perdón y hoy a quien tenés pero por supuesto Vite puede ir retrasado bueno, Bordacar se notó que no estaba para jugar Bordacar no estaba para jugar ese partido y después quién más queda uno y tiene que ser un tipo que corra y bueno tiene que ser un tipo que corra así de sencillo San San salvo que lo dejes ahí que te tenga un tipo pero hoy hoy San si lo tenés que poner a Bordacar o a San hoy es San si no no hoy es San hoy es San pero quedó claro eso eh quedó clarísimo está bien que San no viene haciendo buenos partidos pero pero genera mucha más preocupación de la que puede generar Bordacar y si por nombre por nombre y por presente por las dos cuestiones porque lamentablemente Chapu no está bien se lo nota que a él le cuesta absolutamente todo sabe lo que creo que le pasa quiere demostrar todo junto quiere demostrar todo junto y por eso corre todo el frente de ataque si exactamente quiere demostrar todo junto igual pero bueno el asunto que va a ser un partido muy importante para espero que esté confirmado antes de este encuentro Fabián Alegre si no te la veo complicada Fabián Cabellón querido pero este después recordemos que tenemos dos partidos locales así que pasamos San Lorenzo y se puede abrir un lindo panorama para el matador pero hay que pasar San Lorenzo si si y si pasa lo que no queremos que pase a no desesperarse tampoco no no en el caso que el partido que uno lo sabe que hay chances de perderlo que no para mí es un 50 y 50 porque son 11 contra 11 puede salir cualquier cosa no me ven 11 contra 11 no me ven 11 contra 11 no me ven 11 contra 11 porque digamos dimme los nombres feliz cumpleaños ay dios gracias si juegan 11 contra 11 acá somos 6 juntamos 5 más le jugamos y en total somos 11 contra 11 somos 11 contra 11 y si le jugamos ah bueno la probabilidad antes de que empiece el partido va a estar 50 y 50 después bueno obviamente si jugamos nosotros van a estar 100-0 bueno y si juega Tigre con solo en eso no va a estar 50-50 como lo ves 70-30 y yo lo veo que dependerá como arranque digamos yo coincido con los primeros 20 minutos 15-20 15-20 los primeros minutos chicos si pero San Lorenzo te hace goles a cualquier minuto no pero si no convirtió se va a poner nervioso dependemos de un partido flojo de San Lorenzo y un nivel aceptable de Tigre para tener chance en el encuentro si si San Lorenzo está con todas las luces prendidas y Tigre tendrá que hacer el mejor partido de esta temporada un punto es oro allá no? si un punto sabiendo que después tenemos dos partidos local si donde firma? gimnasia ahí se sabe el otro? Arsenal Arsenal bueno Arsenal yo no digo nada pero el último que fuimos allá fue terrible final de la copa estar por ahí en esas cosas si pero igual siempre la lavandina es duro Arsenal y gimnasia es un partido clave gimnasia es clave gimnasia es clave gimnasia hay que ganarlo si o si asi que nos estaremos reencontrando a que hora Luis Alberto Pizano? nos estaremos reencontrando el sábado con la gente de aquí de FM ooooh FM La Barca Open esta tremenda Argentina que va a estar el jueves usted a partir de las 23 vamos a estar con la gente de La Barca este jueves va a escuchar si? va a estar con tremenda Argentina con toda la banda eh y esta de fiesta la banda y vive de fiesta el sábado ah cuantos partidos jugados los de esa banda publiquelo vive la banda la banda vive de fiesta bueno pero el día el día sábado a las 20 toda esta banda hablamos de Sergio Pagón en los relatos quien le hable ahí elías en los comentarios eh el señor Tití Fernández en campo de juego junto con Claudio González y todo el que se asume y que se suba arriba si el que quiera y el que se porta mal lo dejamos allá voy a meter algo que otro millotero la bandera la dejo en casa porfa porque encima la ubicación no es la mejor la que nos dan no pero la ubicación sea cancha aunque sea si así que estaremos viendo bueno señores esto ha sido todo en la operación estuvieron Gabriel y Federico Gabriel en los controles Federico supervisando eh el señor Tití tirí trajo la torta a Tití dejame decir algo se rieron mucho antes del inicio del partido si del apodo que me pusiste el martes anterior que mechita que tití que bombita la bombita Fernández suena mas que una velé de la calle corriente me comentaron ecuatoriana no? antes del video me comentaron el bailecito con Elías pero ese estuvo mortal estuvo muy bueno chico lástima bueno estuvo muy bueno estuvo muy bueno está muy complicado estamos derrapando mucho en los últimos bloques estamos derrapando mucho el cumpleaños el cumpleaños con el casquito si el niño carancho por eso nos estamos viendo nos estamos encontrando el próximo sábado por supuesto sábado a partir de las 20 si si el sábado a partir de las 20 19 58 20 estamos con la transmisión eh quiero decir unas palabras a ustedes y a toda la gente que me ha mandado mensajes por mi cumpleaños agradecerles en serio de corazón porque no fue un buen año en lo personal pero estar con ustedes y los mensajes en facebook al celular y a todo eh la verdad que dan ganas de seguir y de seguir peleando a no bajar los brazos gracias a todos ustedes en serio de corazón Sergio Daniel no me llores está todo dicho no, ya de que estoy curtido de pálidas está curtido si no es una pálidas yo se lo estoy diciendo con el corazón a todos tres bueno ah es un trasplante que quiero que le diga diga yo me siento cómodo acá con ustedes soy feliz con el corazón en la mano y a mi novia que seguramente está escuchando ah no faltaba eh hicimos una pausa terrible que pollo para que quede bien y no captaba la onda bueno ahora si Daniel si no va a seguir hablando despídase usted abrazo matadores y hasta la próxima emisión saludos a todos los que se comunicaron a quienes también a los futbolistas que salieron al aire le agradecemos esto ha sido todo final para un nuevo programa de rugidos matadores los esperamos el sábado con la transmisión a partir de las 20 y el próximo martes 20 30 puntual más o menos otra vez estamos con rugidos matadores chau chau tigre edición